...viene esta oportunidad que no causa ningún problema. Ya se viene a Toluca el gol, ¿no? Estaba desconcertado antes de la actuación de la Liga. Después del tanto de push. Pasa solamente un minuto cuando viene el gol del empate y ahora Toluca comienza a jugar mejor, a tener la pelota. Le vamos a Fernando Huerta. Cuando viene otra vez la Liga, qué buena jugada por parte de push con esa explosividad que tiene, toque suave. La Liga, la Liga, la Liga. La Liga, la Liga, la Liga, la Liga.